Un nuevo video de GoFoldStars, obviamente Gracias a todos los que se han suscrito al canal Los que han pasado a dar los likes o dislikes En los videos, sus comentarios Bueno, empecemos con esto Primero ya está cerca el episodio 2 Que como en el episodio 1 Aquí nos trae unos bonus Unos bonus que por cada vez que pasemos un estaje Cada vez que pasemos un estaje nos va a regalar Bonus Que son esos que vieron ahí a Rhea Entre más bonus consigan Más fácil van a poder pasar las misiones No les va a costar tanto y va a ser más fácil de hacer todo Porque siendo sinceros A pesar de que uno tenga leviado bien su equipo y todo Cuesta bastante Bueno, también Como ya muchos saben Sacaron 3 versiones femeninas de 3 peleadores del juego Que son Chang Billy Y Yashiro Vamos a ver que también están Laf Bonito laf Amado y precioso laf Vamos a ver si le pasó a laf Maldito laf Muerte Bueno Este Si mal no recuerdan Cuando yo empecé a grabar No tenía tanto lag Pero bueno Ya tenemos lag Y así Bueno Mientras más jueguen los Los eventos Más bonus van a tener Como acá Ahí está Y va a ser más fácil poder pasarlos No les va a costar tanto Bueno Eso es en cuanto al episodio 2 Que está muy cerca Lo de la chica Ya se los mencioné Que viene en Chang Chang Siempre se me olvida Billy Y Chang Billy Y Yashiro Yashiro Obviamente Diariamente se resetea Si ya pasaron Ustedes esos En el escenario Se resetean los últimos Para conseguir bonus Y conseguir el ticket De la última misión Esta maldita misión Que está acá Que no la he podido pasar Porque está muy 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 complicada Bueno Se viene el aniversario Del juego Ya finalmente El juego ha cumplido un año Esto es bastante bueno Que nos trae Lo del aniversario Primero El día 30 De este mes Empieza un evento Que es un gadget especial Donde pueden ustedes Conseguir a personajes De Eventos de temporada Que ha tenido el juego A excepción De los personajes De Halloween Y los veraniegos Van a ser en total 100 oportunidades Para conseguir personajes Me parece que van a ser Va a ser un ticket De tirada por 10 O en su defecto 100 tickets Diariamente Por loggearse Solamente por loggearse También ya Habían regalado 500 gemas Y 20 Souls arcoiris Y Anteriormente Por un error Que Habían reseteado El evento De De verano Regalaron Los premios Que cumples Al hacer los 7 días Bueno Que consigues Al hacer los 7 días Regalaron todo eso Más aparte ¿Qué pasa? No te acuerdo De dónde sacaron O regalaron Tantas gemas Pero el chiste Yo tenía ya 3000 gemas Y valieron Ya me las gasté ¿Qué conseguí? Solamente conseguí Una maldita carta Esta cosa Se trabó Bueno Voy a mantenerme En este menú Para no salirme Porque ya Esta cosa Si le apachurro Esa cosa Se reinicia Y bla 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 Bueno Conseguí Varios personajes Entre ellos No De hecho No conseguí nada Solamente conseguí Del evento pasado A Mike Y a Ángeles Veraniegas Bueno Van a regalar 10.000 gemas Por el evento De aniversario Estense muy atentos Van a ser divididos En 3 pequeños eventos No sé aún Cómo vayan a venir A su vez Se especula Que viene El capítulo De la KOF 99 Quién sabe Si sea esto Verdad O no Ok Pues hay que Esperar Puesto que Ya sacaron El trailer De los combos De Kionest Y el trailer De los combos De las 3 chicas Ya mencionadas Y la verdad A ellas Si las voy a conseguir Para mi colección Ahí están Las únicas dos Que conseguí May y Ángel Bueno ¿Qué más? Se vienen Nuevos personajes Que son Ramón Vanessa Y Diamond No sé qué versión De Diamond Sea Y creo que Nada más Es lo único Que puedo contarles Así que Vayan ahorrando Su AP Y vayan ahorrando Sus tickets Para saltar misiones Porque les van a hacer Falta Bueno Sin más ni más Yo paso a retirarme Ah sí Se me olvidaba Se viene Una colaboración Con Tekken No es 100% Confirmada Pero se viene Y en cuanto Al arte Que habían Se había filtrado De Athena En Wonderland Quién sabe Si lo lleguen A sacar Quién sabe Si lo están Retrasando Pero no se ha sabido Mucho de eso Esperemos que lo saquen Y lo saquen pronto Bueno Sin más ni más Yo no paso a retirar Sugerencias Y comentarios Aquí abajito Del video En la bandeja De comentarios Y ya saben Que cuando salga La actualización Y el aniversario Estaría haciendo Video nuevo Así que Nos andamos viendo Y escuchando En un siguiente video Mata Né